Bueno, aquí estamos en otro unboxing, pero en esta ocasión vamos a abrir un GV, sí, es un aeroplano de la marca Matchbox. Pero adivinen, ¿quién usaba este aeroplano en lerdo? ¿Quién era? ¿Quién era? Pues nada más que el mismo Francisco Sarabia, entonces me llamó la atención y vamos a abrirlo, tiene inclusive un tapete de juego, de juego no. Vamos a abrirlo, es que está muy difícil, un poco duro. Ya tenemos el mismo cuidado con la navaja. Y podemos apreciar, el piezón este, parece que totalmente de plástico, pero está muy padre. Muy bien. Igual, hasta se pudiera tunear como el del avión de Sarabia, parece que esta parte es de metal. Metal, 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 plástico, la sala de plástico. Chido, chido, chido cuan, como dicele ya. Y lo que trae es, parece que es una pista, parece que si compras todos los, todos los este, aviones, puedes armar una especie de rompecabezas. Es un pedazo de pista, puede ser, y aquí podemos ver este, como se arma el teorama. Bueno, hasta aquí está el unboxing, nos vemos en el siguiente.